¡Ey qué! ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Liverpool Y hoy estamos en el final de la segunda temporada de esta serie En el episodio anterior tuvimos, bueno, eliminatorias de Copa, si no me equivoco tuvimos una de FA Cup Puede ser, sí, puede ser, tuvimos los cuartos de final de la FA Cup contra los Wolves Tuvimos también varios partidos de Premier League, entre ellos Entre ellos, entre ellos, ese contra Stelzi Dije, este partido lo tuvimos con los suplentes, dije que si ganábamos el partido Dejaría el episodio ahí, y efectivamente dejé el episodio ahí Porque fue increíble, ¿no? Veríamos de empatar contra Wolves, de empatar contra el Barley Y de repente, pues contra Chelsea, también de empatar contra Fulham Y de empatar contra Hacho, bueno, contra Hacho no fue con los suplentes, pero El resto del partido, si no me equivoco, fueron con los suplentes Y después esa racha de partidos con los suplentes, de repente Ganar al Chelsea fuera de casa con los suplentes Pues fue como, vale, que bien está este juego, ¿no? Que bien está el juego, la verdad Bueno, vamos a continuar con la temporada que vamos a acabar hoy Vamos a acabar hoy, tenemos cuartos de Champions Tenemos semifinales de FA Cup y tenemos el final de la Liga Si vamos ganando, pues tenemos más partidos Si no, quedan estos cuatro y estos seis Serían diez partidos que podrían ser hasta trece Vale, en caso de llegar a las dos finales Que nos quedan de Champions y FA Cup Comenzamos contra el Atlético de Madrid en la Champions Con Kanté y Roberts son sancionados para el partido Ojito a eso, ojito a eso Y rueda de prensa A ver qué pasa ¿Cómo flotas esta ronda? Respetamos a nuestro rival Eso lo primero, Liverpool, Atlético de Madrid Eliminatoria que tendremos este año En apenas un mes Un mes y pico Tendremos esta eliminatoria ¿Propondrás alguna estrategia? Sin cambio No va a haber cambios ¿Para qué cambiar? Si estamos jugando bien ¿Creéis que podrías mantener este tremendo ritmo? Bueno Eso hay que verlo Estamos en la lucha por el póker Estamos en la lucha por el póker de títulos Aunque la Premier está casi imposible Pero bueno, podemos ganar las competiciones del KO La Carabao Cup la hemos ganado La FA Cup estábamos en semis Y con la Champions estamos ahora mismo en estos cuartos de final Juegamos con el Atlético de Madrid en el Metropolitano Juega Chilwell Juega Tonali Por las sanciones de Kanté y Robertson Juega Alderweirel Por las múltiples lesiones de la defensa Y vamos a por ello Atlético, Liverpool En el Metropolitano 0-3 y Alcarré 0-3 y Alcarré Alderweirel, ex Atlético de Madrid Marcado primero Salado de penalti El segundo Kevin Ebrouin ha hecho El tercero Y último goleado en el Metropolitano Y el Atlético al carrer Y nosotros en semis Bien Bien, pues hemos llegado a Mira, en la Carabao Cup hemos ganado En En FA Cup Hemos llegado a semis Y en Champions hemos llegado a semis No nos va a remontar el Atlético Ni de coña Así que Bien Como mínimo hemos llegado a semifinales En todas las competiciones eliminatorias Richardson Cesión Voy a aceptar Pero voy a rechazar Porque tiene muy poca media Y los jugadores contra poca media Suelen rechazar las cesiones O sea, en el equipo que se llama Efectivamente Ahí lo tenéis Ha rechazado No No me sorprendo, la verdad Norwich Partido contra el Norwich Vale Yo sacaría incluso A ver, ¿cómo está el equipo titular? Porque sacaría incluso el equipo titular Nos quedan pocas opciones en la Premier Pero Vamos a apurarlas Nos quedan pocas Muy pocas Pero vamos a intentar apurarlas Liverpool-Norwich Y hay que apurarlas con los titulares Porque los oblentes no ganan nunca 3-0 Messi-Mbappé-Cristiano Y Cristiano además ha fallado en penalti Bueno Pues nada Pues 3-0 Victoria No, no Si con los titulares está claro que vamos a ganar Acaso son los suplentes Acaso son los suplentes Que son los problemáticos Si hubiésemos jugado todos los partidos de liga con los titulares Seguramente habríamos ganado la liga Pero claro El equipo habría llegado bastante quemado Eso hay que decirlo Y no sé Igual se habrían perdido partidos Por el cansancio del equipo titular O se habrían perdido partidos en otras competiciones Como la Champions O O alguna de las copas Ferguson 75 Y El City que entiendo que ha ganado Ni lo voy a mirar la verdad No me voy a molestar en mirarlo Porque No creo que hayan hecho nada Partido contra el Atlético de Madrid Partido de vuelta Y con un partido contra el Wolves después Y después el Wesson Dos partidos ahí fuera Veremos si pongo los suplentes en alguno Después el Cardiff por ahí Otro partido fuera Arsenal Southampton Dos partidos en la misma semana Aquí tienen que jugar los suplentes contra el Southampton Y el Everton por ahí En fin La Premier está muy complicada Pero Se intentará hacer Lo máximo Rueda de prensa Venga Rueda de prensa A ver quién nos pregunta Pero poca cosa Logra a hacer la victoria contra el Atlético en la ida ¿Estáis preparando algún campeonáctico para este partido de vuelta? Pues No voy a revelar ahora mi planteamiento Va a ser el mismo ¿Quiere que el Atlético era uso de la agresividad? Hombre Atlético Ojo Ojo El Atlético El Atlético Lleva el reglamento al límite Vamos a decir Bueno Debemos evitar las distracciones Que sí Que tenemos un buen ritmo Pero es un buen ritmo para ganar las copas No la No la Premier Por desgracia Bien pues El Atlético de Madrid Es un partido en el que A ver Nos estamos jugando bastante Pero teniendo en cuenta el resultado de la ida Es casi imposible que aquí Perdamos Bueno Perder el partido lo podemos perder Pero Caer eliminados es imposible Ojo lo que ha ocurrido Porque esto es Sorpremente Messi ha marcado en el minuto a uno Pero es que en el mismo minuto a uno Cristiano ha tirado un penalti Y lo ha fallado ¿Cómo? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo en un minuto de partido? Han marcado un gol Messi Y ha fallado un penalti Cristiano No hay tiempo físico para eso Y después Van Dijk expulsado en el 42 En fin La cosa es que hemos ganado Y ya Hemos ganado Y estamos en las semifinales Que teniendo en cuenta el resultado de la ida Era prácticamente imposible que no lo tuviésemos Problema Van Dijk se pierde la ida de semifinales Con esta expulsión por loja directa Así que no es tanta tontería el partido este Y ahora se pierde Van Dijk el partido de ida Por la cara Increíble Además en semifinales se hace limpia de tarjetas Pero claro No se puede hacer limpia de tarjetas Si vienes expulsado del partido anterior En fin Vamos a por el partido ahora contra Los Wolves El equipo titular está Realmente cansado No está en condiciones Tienen que jugar a los suplentes Y Que jueguen a los suplentes implica seguramente perder El Wolves busca redimirse Tras su derrota ante el Liverpool Pues seguramente se va a redimir Porque es muy difícil que gane con el equipo suplente Ahora es cuando gana Como en el episodio anterior contra Chelsea Pero no tiene pinta Y efectivamente No tiene pinta Dos a dos Se empata contra los Wolves Y Si había alguna mínima posibilidad de ganar la liga Se acaba de ir Gerai Cutrone ha marcado para los Wolves Y Konea ha hecho un doble T Para Nosotros Y el City Que seguramente ha ganado Se ha puesto 9 Y el City Ha ganado Y se ha puesto 9 ¿Qué puedo hacer contra el City, tío? Llevamos 33 partidos, ¿vale? A mí me quedan 5 jornadas Lo que son un total de 15 puntos Es decir, yo todavía puedo sumar más de 100 puntos Puedo sumar más de 100 puntos Y no ganar la Premier Esto es así, ¿eh? Yo estoy dando datos Reales Puedo sumar más de 100 puntos Y no ganar la Premier Es que es muy difícil este año Es que este año es Muy, muy difícil Y sobre todo si tu equipo suplente no responde ¿Por qué no responde? Porque es así Porque es que no responde Y el City ha ganado 32 partidos en 33 Solo ha perdido uno contra nosotros Es que No se puede ganar Una Premier A un equipo Que gana todos los partidos Menos el que ha perdido contra ti Es que ¿Cómo gano yo una Premier? Sí, ¿eh? Es inviable Es imposible Bueno, a ver Robertson quiere jugar Capitanía de Van Dijk Partido contra West Ham Y déjame ver un momento La Champions La Champions la tenemos aquí A ver, se nos complica el tema A ver, se nos complica el tema, ¿eh? A mí me está oliendo A tres partidos seguidos Del equipo titular Y veremos cómo llegan Contra el Bayern de Moniz Contra el Leicester Tendrá que jugar los suplentes Sí o sí Pero a mí me está oliendo A meter a los titulares Tres partidos, tío Contra el West Ham Porque venimos a empatar Contra los Wolves No me apetece empatar otra vez Y me apetece llegar a 100 puntos Aunque pierda la Premier Me apetece llegar a 100 puntos No es una locura Podemos llegar Después contra el Cardiff Son unas semifinales Y contra el Bayern otras Así que Habría que jugar con titulares En todas ¿Y aquí quién? Que tenemos un Barça-Madrid Joder, tenemos Clásico, ¿eh? Tenemos Clásico La otra semifinal Pues Ojito Ojito Porque si llegamos a esa final Nos enfrentaremos a un equipo Español Madrid O Barça Ya veremos Partido contra el West Ham United Venga, vamos con el equipo titular A ver qué hacemos Supongo que ganar Sí Supongo bien Supongo bien Ganamos 1-2 al West Ham United A leer Amarcado de penalti Mbappé y Messi Para nosotros Sebastián Aleg Aleg Sebastián Aleg Que Que ha marcado Pero no ha servido de nada Bueno, para molestar un poco Pero No ha influido en el En el resultado del partido Bien De los tres partidos Seguidos que íbamos a tener Ya tenemos Ya tenemos aquí carencias Ya tenemos carencias De que vean cómo llega Messi Cómo llega Cristiano Cómo llega Mbappé Alderbein El Van Dijk Y este partido sábado El de Champions Es el martes Joder, tío Así que No nos podría haber tocado Esta semana el partido El miércoles, eh No No nos podría haber tocado La Champions el miércoles, eh No, ¿para qué? ¿Para qué? El martes esta semana Y la que viene el miércoles Qué suerte la nuestra Cardiff City O sea, en final de la FA Cup A ver, aquí lo más normal Es que ellos a casa El equipo titular Y el equipo titular ganase Pero estamos en FIFA 20 Y esto no va a ocurrir Así que O sí, tío No sé, tío Es que el Cardiff es de segunda Cardiff es equipo de segunda Mira Van a jugar los suplentes, tío Los suplentes tenéis que ganar, tío Liverpool, Cardiff City Equipo de segunda división inglesa De Champions No me toquen los huevos, eh Gracias Gracias 2 a 0 Victoria Y a la final Y además Damos descanso a los titulares Para la Champions, tío Bien 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 Joder, no era tan difícil Reconociendo este juego Era difícil En la teoría No era difícil Pero viendo cómo está este año Pues Pues sí Sí era difícil Bastante Pero hemos ganado 2 a 0 Estaremos en la final Y el equipo titular Estará descansado Para jugar ahora Contra el Bayern Ha salido perfecta la jugada Bien Pues entrenamos al equipo Bueno A estos jugadores aquí Y directo O sea Por el Bayern de Múnich Semifinales de la Champions No sé No me he fijado si Si es en casa Parece que es en casa la ida Preferiría que hubiese sido La vuelta en casa Pero bueno Es lo que nos toca No tengo poder De decisión aquí Rueda de prensa Y a por ese partido de ida Donde será importante No enquejar Alexander Arnold No te quejes, tío Cambiando tácticas Alexander Arnold Tendría que haber salido Cedido ¿Afectará vuestra victoria Anterior a los ánimos Del rival? No hay que fijarse En los números ¿Crees que el lugar Donde se juega el partido Es un factor determinante Para el rendimiento del equipo? El año pasado Sí El año pasado Era claramente Importante Si jugabas en casa o fuera Este año No es importante eso Este año es importante Que juegues con el mejor equipo siempre Si no juegas con el mejor equipo siempre Tienes bastantes probabilidades De que los partidos Que no juegue con los mejores No ganar Vamos a decir Que somos unos profesionales Que el jueguito El jueguito ese Es el que Más sube la moral del equipo Bien pues Bayern de Múnich Y Van Dijk sancionado Jugará Alder Weyrel Y jugará Matip Entiendo Y por lo demás Pues es un partido que Hay que ganar Si puede ser Sin encajar goles Y Bueno Queda Todo por decidir Realmente en la vuelta 3-1 Con ese gol de Cristiano En el 88 Ese gol de Cristiano En el 88 Es clave Ese gol es bueno Ese gol es bueno Berratti por cierto Ex jugador de nuestro equipo Que Que nos ha marcado gol La ley del ex Que siempre se cumple Pues ahí lo tenemos viva Con Marco Berratti Y ha marcado De Bruyne Ha marcado Messi Y Cristiano en el 88 Ese 3-1 Que Que hace que sean dos goles de diferencia Que hace que el Bayern No me elimine con 1-0 Joder Jornada 35 El Manchester City Suma 102 puntos Que 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 puedo decir yo Ante esto ¿No? Poco 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 Pero es que quedan 3 jornadas Quedan 3 jornadas Es que quedan 3 jornadas Tío El máximo de puntos que puede sumar Es 114 El City va a sumar 111 Que son 37 victorias Solo una derrota Contra nosotros En fin Tenemos partido contra el Leicester Un sábado Y el miércoles contra el Bayern Aquí Aquí no me jodas El equipo Tiene que llegar bien Messi está cansado Por verdad tío Pero el resto también Y el resto va a jugar ahora Espero que gane ahora Para que podamos llegar a 100 puntos Y Y va a llegar bien Para el partido de vuelta en el Allianz 1-3 Ganamos al Leicester Claro que sí Doblete de Cristiano Con un gol de penalti Y otro gol de Kevin Durwin La verdad Kevin Durwin no para de marcar goles Que jugador Increíble Christensen que ha marcado para el Leicester Y nosotros que sumamos 3 puntos más El City se habrá puesto en 105 Bueno lo sé Porque me han puesto bien a Champions Pero es bastante probable que sí Que haya sumado 105 Yo como he recuperado A buenas horas Lo voy a poner igualmente Porque al equipo suplente Seguramente le queda un partido Y seguramente de ese partido Va a depender que lleguemos a 100 puntos o no Es que tío Es que estoy flipando Es que vamos a llegar a 100 puntos Si no vamos a ganar la Premier Tío Es que Paraos a pensar en eso un momento Tío Que voy a llegar a 100 puntos Si no voy a ganar la Premier Es como la Premier del año pasado Que no se ha llegado a 100 puntos Pero por el 98 y 97 Y el Liverpool ganó la Premier con 97 puntos Pues aquí va a ser más exagerado todavía Porque voy a llegar a 100 Y no voy a ganar la Premier A ver Estoy hablando muy pronto De que voy a llegar a 100 Pero quedan 3 partidos Si no me equivoco Y puedo empatar uno de los 3 Creo que quedan 3 o 4 Y puedo empatar uno Así que a ver En teoría debería llegar Viendo el rendimiento Que hemos tenido A lo largo de la temporada Y sobre todo Si utilizo Al equipo titular Si utilizo a los suplentes En los 3 partidos Evidentemente no voy a llegar a 100 Pero utilizando a los titulares Es probable que sí Vale Pues Bayern de Múnich Bayern de Múnich El equipo llega bien La Port ¿Cómo está? La Port ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ariesgar con la Port Sí que es verdad Que seguramente Es el partido Más importante de la temporada Este que vamos a tener ahora Sí Es Sí Es probablemente El partido más importante De la temporada Pero Pero tenemos una buena ventaja 3 a 1 Y creo que el Derbeire Lo ha rendido bien Hoy partís como favoritos ¿Hay algo que pueda cambiar eso? Pues el Bayern Se merece un respeto El Bayern juega en casa Y con un 2 a 0 Que no es un resultado De locura Me puede echar ¿Afectará vuestra victoria Anterior a los ánimos del rival? Me da igual eso Y por último El ritmo Pues no debemos evitar Las distracciones La respuesta de siempre No No vamos a cambiar mucho Pues todo dicho Bayern de Múnich Liverpool Partido que decide Bastante en la temporada Porque claro No es lo mismo Ganar Champions FA Cup Carabao Cup Que ganar FA Cup Carabao Cup Y no ganar las Champions tampoco Sumar O ganar solo las dos copas Sería bastante menos Que ganar las dos copas Y las Champions Teniendo en cuenta Que en la liga A pesar de haber hecho Una temporada completamente histórica No vamos a ganarla Bueno Vamos a por ello Bayern de Múnich Liverpool 3-1 en la ida Todo lo que sea inferior a un 2-0 Es nuestro Y 1-2 Ganamos al Bayern de Múnich Y esta regla será final de la Champions Una temporada más La Premier no será nuestra Pero la Champions Parece que sí Roberto Firmino Roberto Firmino ha marcado Tío Esto es tocarme los huevos No en serio Esto es tocarme los huevos La de Idlex Al máximo en esta eliminatoria Berratti y la ida Firmino en la vuelta En fin 1-2 se me ha ganado a nosotros Con ese Mbappé Y de Christian Eriksen Buena victoria Buena eliminatoria Que ha acabado con un 5-2 global Y eliminatoria Que nos deja en la final de la Champions Pero antes de la final de la Champions Quedan varios partidos de Premier Y varios partidos En los que intentaremos llegar a 100 puntos Eso sí Nos quedan 9 en juego Y 7 para llegar a 100 Lo que he dicho De los 3 Me puedo permitir incluso un empate Llegaría a 100 puntos Increíble No en serio Es increíble Es completamente increíble No vamos a ganar una premia Porque es que El City es que ha vuelto a jugar Y ha ganado un 36 de 37 Es que lo del City Es que da asco Es que el Manchester City da asco Tío Que mirad Le hemos encajado menos goles También hemos marcado Menos goles que ellos También llevamos dos partidos menos En ese momento Pero es que ha ganado 36 de 37 Tío Es que ha ganado 36 de 37 Es que es que es un asco Tío Es un asco Nos quedan 3 partidos Arsenal, Southampton Y Everton Y ya después de eso Las dos finales Chelsea y Real Madrid Ojito a eso Ojito a eso Que tenemos al Madrid Como rival en la final de Champions Pues nada Pues yo creo que voy a ir Con los titulares A los 3 partidos ¿A este llegan bien? Bueno Depende de como lleguen al siguiente Voy con los titulares O con los suplentes Y si acaso Los suplentes que despidan la temporada Aunque Aunque puedan perder ese partido ¿Cómo enfrentarán? Lo de siempre No nos ha dicho nada De ser campeones Y todo eso ¿Cuánto me sacaba el City? Creo que me sacan 9 puntos Y quedan 9 en juego Puede ser Puede ser Puede ser ¿Propondrías alguna estrategia? No Y cambios Y ahora el ritmo Ah no Volveréis a derrotarlos Puede que hayan aprendido Puede que hayan aprendido O no No creo No creo que hayan aprendido La verdad Somos superiores al Arsenal Y bastante Bien pues nada Partido contra el Arsenal En casa La Pono No sé cómo andará Quizá para el siguiente partido De momento Así aprovechamos Dando descansos al Derbeire Y el equipo no llega tan cansado A ese Siguiente partido Contra Southam De Bruyne MAP y Cristiano Marcan los goles 3 a 0 Estamos un partido Más cerca De los 100 Es que Si ves que me quedo callado Y eso Es que Estoy pensando Estoy flipando Estoy flipando Tío Con lo de este año Estoy flipando Tío Con la cantidad de puntos Que hay que hacer Para ganar la Premier Ya no la Premier Cualquier liga Que con el Madrid También nos pasó El Barça también Ojito Como estuvo en esa temporada No sé si el Barça Llegó a 100 puntos Creo que también Pero es que aquí El City va a llegar a 111 Aquí es que el City Iba a ganar 37 partidos De liga Tío Solo una derrota Contra nosotros Es Increíble Bueno aquí Cambios La POR Entra ya La POR Que se ha perdido Prácticamente toda la temporada Y va a llegar ahora Para jugar las dos finales Bueno A no ser que se lesione otra vez Que no hay que descartarlo Pero en principio Si no se lesiona Va a jugar las dos finales Ahora así De la nada Este partido se juega Un miércoles Y el siguiente Un domingo Si no me equivoco Yo sacaría a los titulares En los dos partidos Y ya está Tío Sí Vamos a hacerlo Quiero llegar a 100 puntos Y con los suplentes Puede ser que no ganemos Este partido 3 a 0 Buena victoria Kimmich Messi Y Cristiano Estamos a un punto Llegar a 100 Si no pierdo la siguiente jornada Llegaremos a 100 puntos Increíble Increíble 7 días fuera Kevin O'Bruin No me gusta eso No me gusta eso Porque va a llegar Justito a la final Contra el Chelsea Que por cierto Voy avisando No voy a jugar La final contra el Chelsea Voy a jugar La final contra el Madrid La Chelsea La voy a simular Evidentemente Evidentemente La voy a simular No voy a jugar dos finales hoy Porque el vídeo Se va a 45 minutos Y no No voy a subir un vídeo De 45 minutos ¿Qué esperas de este partido? Intentaremos volver a ganar Intentaremos volver a ganar ¿Crees que en el Everton Están preocupados? No creo que esté preocupado La verdad Esa es la última jornada Y supongo que el Everton No creo que se vaya a mover De la posición en la que esté Aquí podemos ver un poco La clasificación City, Liverpool Tottenham, Chelsea Champions United, Arsenal En Europa League También el West Ham Teniendo en cuenta Que yo voy a ganar las dos copas El West Ham Jugaría también Europa League Y el Everton Lo que he dicho No tiene ya El juego Va a quedar octavo Y por abajo Aston Villa, Norwich Y Stoke City Son los tres Que van a bajar O no Ojo El West Bromwich Está en la lucha todavía Y el Fulham también Vale El Stoke está descendido Pero después Fulham West Bromwich Albion Aston Villa Y Norwich Están en lucha Por la permanencia Veremos que sucede En esta última jornada No voy a quitar De Broglie No voy a perder el tiempo Porque solo se va a perder Este partido Pero el siguiente va a estar Y sin más Everton Liverpool Tenemos derbi Derbi de Liverpool Para la última jornada Y un derbi Que nos deja Con un 0-2 Y con 102 puntos No me puedo No No Esto es vacilarme ¿En serio El City se ha dejado puntos En la última jornada? ¿Esto qué es? ¿Para vacilarme? No, en serio ¿Esto qué lo hacen? ¿Para vacilarme o qué? ¿Qué ha sacado El equipo C? ¿Qué ha sacado A los jugadores Del filial? ¿Qué ha puesto A los jugadores De 70M De a jugar? Esto es vacilarme Tío Que ha empatado Ha empatado En la última jornada Tío Yo flipo Yo flipo Bueno No hemos ganado La Premier Pero ¿Qué querés conmigo? No hemos ganado La Premier Con tres empates Y dos derrotas Quitando una derrota Que fue contra el City Y quito esa derrota ¿Vale? Descuentos a derrota Porque el City también Ha perdido contra nosotros En los dos enfrentamientos Cada uno ha ganado uno Quitando una derrota Hemos tenido tres empates Y una derrota ¿Cuántos partidos Hemos Pinchado Con el equipo titular? Diría que ninguno Diría que ninguno ¿Así tirando de memoria? Diría que ninguno Contra los Wolves Empate Contra los Wolves Que ha sido En el episodio de hoy Contra el Barley En casa Empate Contra el Furan En casa Empate ¿Cuánto nos ha sacado El City? Siete Pues aquí ya sacamos Seis Seis puntos de cada uno De estos Dos de cada empate Podríamos haber sacado Y después Esos son los tres empates Y hay una derrota Ahí Que no sé ahora mismo Contra quién fue Sinceramente No sé contra quién Fue esa derrota Pero tuvimos una derrota Entiendo que para el equipo Suplente Sería lo más normal Y ahora mismo Sinceramente No recuerdo Dónde está eso No recuerdo Dónde está eso No sé si lo voy a encontrar Ahí está la derrota Del City Evidentemente No sé si la conocíamos Ah y la otra derrota Fue en la primera jornada Contra el Wolves En casa En casa ¿Quién iba a decir Que una derrota En la primera jornada Nos iba a costar El título de Liga A ver No solo eso Pero sí Sí que ha influido Sí que ha influido eso Ha influido eso Y ha influido Un empate en casa Contra el Barley Otro empate en casa Contra el Fulham Y el empate De hoy contra los Wolves Aunque el empate De hoy contra los Wolves Sinceramente Había un poco de juego Pero una derrota En la primera jornada Y dos empates en casa Contra el Fulham Que ha estado luchando Por la permanencia Hasta la última jornada Y contra el Barley Que habrá acabado Mitad de tabla En fin En fin A ver el Barley No me apetece ver Ahora donde ha acabado El Barley Ya por curiosidad El Barley Mirad Mirad de tabla Aquí tenemos a los descendidos West Bromwich Norwich Y Stoke City Se ha salvado En la última jornada Y arriba ha quedado Todo igual Porque creo que no se podía mover No Pues nada Pues se vuelve a jugar A Europa League También Arsenal Y Manchester United Luego de la prensa Previa a la final De Fake Up El vídeo se va a ir Se va a ir largo El vídeo se va a ir Se va a ir largo A pesar de Solo jugar A una de las finales Imaginaos si jugase a la 2 La moral del rival Puede estar flaqueando Mira a mi me da igual La moral del rival A mi me importa Que podamos ganar Las 3 competiciones Del KO Y ya está Y ya está Y no voy a ganar La liga Porque Porque Los suplentes No funcionan Es que es todo Lo que podemos decir Tío Todos los pinchazos Quitando la derrota Contra la City Ha sido con el equipo Suplente No hay mucho más Que decir Tenemos la final De Fake Up Y yo voy a guardar ¿Por qué? Porque si yo solo Tuviese esta final Jugaría esta final Y la ganaría Como solo Como tengo dos finales Simulo esta Y Juego la siguiente Y Chelsea Liverpool Vamos a ganar 0-2 Kylen Mbappé Hace doblete Y sumamos Otro título más Segundo título nacional De hecho tercero Diría sumando a la Supercopa Y hemos ganado Tres y cuatro títulos nacionales Porque la liga Pues La liga pues nada La liga nada La liga la ha ganado el City Bueno el City Habrá ganado la liga Pero es lo único que ha hecho Ha hecho una liga Prácticamente perfecta Quitando una última jornada Que ha empatado La última jornada Eso es para vacilar En serio Que haya empatado La última jornada Es para vacilar Ha empatado la última jornada Y solo ha tenido una derrota Que ha sido contra nosotros Quitando eso El City pues ha sumado 109 puntos Haciendo una liga Completamente irreal Y completamente imposible De competirla La hemos competido Es que no sé si se puede decir Competir la liga A 7 puntos Si se puede decir Competir la liga A 7 puntos Pues hemos competido la liga O si se puede decir Que hemos competido la liga Porque hemos superado Los 100 puntos Pues oye Pues hemos competido la liga Realmente Hubo un momento En el que estábamos ahí Pero el City se alejó Bueno No es que se alejase Es que siempre Es que ha ganado todo Es que Ha ganado todo El único momento En el que yo Me he acercado al City Ha sido un enfrentamiento directo Que ganamos Si no hubiese ganado yo Ese partido No nos habríamos acercado En ningún momento Entonces la distancia Con el City ha variado En función de mis resultados No de los resultados Del City Que ha sumado De 3 en 3 Toda la temporada En fin Bueno Tenemos final del Champions Ahora contra el Madrid Vamos a jugar el partido Vamos a disfrutarlo Va a ser la despedida Seguramente De alguno de los jugadores Del equipo Cristiano Por ejemplo No sé si alguno más Ya veremos Y sin más Vamos a por esa final Vale Final de la Champions Liverpool-Real Madrid Cuarta vez Cuántas Champions tenemos Creo que el Liverpool-Real Madrid Tiene 6 Si no me equivoco Ganamos la pasada Son 7 Vamos a por la octava Tiene que sí Vamos A por la octava Ahí tenemos a Steven Gerrard Estamos en el Estadio Olímpico Vamos A enfrentarnos al Real Madrid En esta final De la Champions Vamos a por la octava Del Liverpool Si no me equivoco Ahora podemos ver ahí El brazo del jugador A ver A ver A ver ¿Qué marca ahí? ¿Qué marca ahí? No veo tío Si es que no se ve No se ve No se ve Tío Creo que es en el otro brazo Creo que es en el otro brazo No lo sé A ver Pasamos esto A ver Hola ¿Me dejas ver el brazo? No pues tiene 6 Tiene 6 Pues entonces No ganamos la Champions La pasada temporada Pues no De verdad Perdimos contra el Barça No 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 Estaba yo confundido Perdimos contra el Barça La pasada temporada Bueno Vamos al partido Y en el momento De ganar la Champions Sumar una de las dos copas Y hoy Hacer un triplete Que no estaría mal La verdad Madre mía Que golazo De Cristiano Ronaldo En la ciudad de la Champions Al equipo De su vida O al medio De su carrera No lo sé Eso tendría que decirlo él Pero el equipo Más importante En el que ha jugado Seguro Que buena jugada Messi Messi de André Courtois Que no va a fallar Y hace El segundo Joder tío En serio Mil rebotes después Le llega el balón a Hazard Y marca Estando completamente solo Joder Que balón de Courtois No va a llegar Messi Y se va a acabar La primera parte Con esta última jugada Dos a uno Y estamos ganando Pero ese gol de Hazard Pues sobraba Sobraba tío Sobraba completamente La verdad Justo antes del descanso Además Es un gol que molesta Es un gol que deja el Madrid A una jugada De estas imparables De empatarme El partido A ver si conseguimos Marcar el tercero Y con eso Alejar otra vez al Madrid Y tendremos un poco Más de tranquilidad Ojo Kanté El pulmón Kanté Que es imparable Kanté Que llega adelante De Courtois Y Kanté Que hace el 3 a 1 Ojo Mbappé Que va a fusilar A Courtois Y va a hacer el cuarto Oye tío Que pasa con los Corners Otra vez en segunda jugada Con Corner Pero ahora se lo ha comido a Alisson Ahora ha sido un fallo clarísimo De Alisson Que se ha comido ese Segundo remate Son Después de tocarla Bueno no sé quién ha sido No sé quién ha sido ese jugador Que le ha tocado El número 9 Supongo que ha sido Benzema Que le ha tocado de cabeza Son en segunda jugada Al lado Y Alisson se lo ha comido completamente 4-2 Tuve goles en Madrid En jugadas De Corner Increíble Se va a acabar el partido Ganamos 4-2 4-2 Ya estaba ahí Durando el resultado Ganamos 4-2 Al Real Madrid Y conseguimos La Champions Conseguimos ganar la Champions Conseguimos el triplete Junto con la Carga Valcap Y la Fee Cup La Premier La Premier ha pasado lo que ha pasado Y nada Pues hemos acabado Una gran temporada La verdad Esta segunda Con el Liverpool Me ha gustado bastante Hemos tenido Un buen rendimiento No hemos ganado todo Porque ha habido un equipo Que Que ha hecho algo irreal Que es el Manchester City Y Nosotros pues Hemos hecho lo que hemos podido Hemos hecho Una grandísima temporada Y Bueno pues Pues tres títulos más Que sumamos Las dos copas Esta Champions También la Supercopa Al comienzo de La temporada Y ahí vamos a ver Como Virgil van Dijk Nuestro capitán Va a levantar el trofeo Esta Champions Que es la séptima Del Liverpool Seis que tiene la vida real Y esta que acabamos de ganar En esta serie Pongo más en comentar Veremos ahora Las estadísticas En la temporada Y en el siguiente episodio Pues Comenzaremos la tercera La tercera temporada De esta serie Ojito a lo que se viene Porque podría ser la última Vale Vamos a tener la tercera temporada Y podría ser la última Veremos Veremos vale Pero La tercera temporada Tendremos sí o sí Y comenzará Pues el próximo día De episodio Que Déjame conseguir Que es el próximo Sábado Próximo sábado 11 de enero Comenzará La tercera temporada Del modo carrera Del Liverpool Bueno entramos a Venday Corriendo con la estampia Por el campo Hemos hecho un buen partido Madrid Bueno pues es que No ha tenido ocasiones Decir que Madrid Ha tenido ocasiones Sería mentira ¿Ha marcado dos goles? Sí ¿Ha tenido ocasiones? No Han venido en segundas jugadas De Corners Y con fallos Bastante graves Hazard ha rematado Solo en el primer gol Y el de Son se lo ha comido Alisson No hay No hay más Veamos la entrevista Pospartido La última entrevista Pospartido Ya de esta temporada Veremos ahora Como Como ha rendido el equipo En esta temporada Y todo eso Esperamos una victoria Tan clara Ante Real Madrid En un escenario Como la final Somos unos auténticos Profesionales ¿Por qué ha jugado Tampoco Alejandro Mi paciencia Tiene un límite No, no Sería para decir esto Pero no voy a decirlo Que si no se va a enfadar Por último Estaba ahí nerviosos De no haber ¿Te preocupaba El hecho de no haber Marcado la primera parte? ¿Qué? ¿Qué es esto? Si en la primera partida Vamos 2 a 1 Bueno Cosas de Cosas de Cosas de No hay más Me ponen El tema de la selección Pero con la selección No hay nada Con la selección Estábamos hablando ya De los partidos de septiembre De la próxima temporada De la tercera ¿Vale? Pues no hay mucho más Que ver por ahí Vamos a ver Lo que son las estadísticas O lo que han sido Las estadísticas De esta temporada ¿Vale? Y ya con eso Dejaríamos el episodio De hoy Vamos a Ver así Uno a uno Los jugadores ¿Vale? Por último Veremos los jugadores Con más partidos Los que más goles Han marcado Más asistencias Y todo eso Y bueno Pues no hay mucho más Que comentar Podría quitar la cámara Antes cuando estaba abajo Quitaba la cámara Pero ahora como estoy arriba No molesto realmente Bueno Tampoco me ha ganado A los jugadores Pero tampoco es Muy relevante eso Ya sabéis que Los jugadores cedidos Solo aparecen las estadísticas Si juegan En las mismas competiciones Que nosotros Que de hecho Hay alguno Que debería jugar Champions Pero que no tiene Partidos Porque no habrá jugado Ningún partido de Champions Pero como jugar Debería El equipo En el que está cedido Compita en Champions Vamos a dejarlo ahí Bueno Bueno Pues estas son las estadísticas Veamos En cuanto a partidos jugados Alisson Kimmich Messi Salah 54 partidos 53 Eriksen y Robertson Son los que más ¿Vale? Claramente Superando al resto En cuanto a goles Tenemos a Messi 32 goles Ojito Messi 32 goles Máximo goleador Del equipo 25 para Cristiano 22 para Sala 20 para Cristian Eriksen 14 para Mbappé Que llegó en el mercado de invierno Evidentemente tenía que marcar menos Después a Bruin 10 Kimmich 9 James 8 Bueno Números En cuanto a asistencias 24 para Messi 24 para Eriksen Ojo Messi Es que Messi se ha puesto En 56 Subando goles Y asistencias Son 56 en 54 partidos Además de uno por partido Y Eriksen son 44 En 53 partidos Muy cerquito también De ese uno por partido Nueva asistencia para Sala 7 para Cristiano De Bruin Y lo último Las porterías A 0 29 Kimmich Charlize Son Eriksen Los que más 28 para Robertson 26 para Incolocante Estas son las estadísticas De esta temporada La temporada que va ya Campeones De la Champions De la Gravo Cup De la FA Cup De la Community Shield Segundos en Premier Con 102 puntos Y nada más La próxima temporada Pues el objetivo Será ganar la Premier Veremos que pasa con el City Si vuelve a llegar A 109 puntos Y si no pues Estaremos nosotros ahí Para intentar sumar 100 de nuevo Y no sé Intentar ganar La Premier League En esa tercera temporada Nada más por aquí Espero que os haya gustado Hacer mis audios Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós